hola amigos de youtube yo soy ramiro y yo soy emily y vamos juntos rodando hacia el aeropuerto internacional las américas vamos a recoger a mi prima rosambi que viene a pasar sus vacaciones de verano aquí en santo domingo si han visto nuestros vídeos anteriores ella es la misma que vino para el vídeo de isabella de la navidad y aquí entonces vamos a buscarla para luego llevarla con las 230 vamos a llevarla a comer pecado a un restaurante en la playa en boca chica es importante destacar que en boca chica y tres tipos de lugares para comer pecado uno son las casetas que tradicionalmente las dirige una señora de la zona son varias casetas en la calle principal si no no recuerdo el nombre de la calle no sé si es calle eduardo se caracteriza porque la señora tiene su anafe o su fogón su estufa con su olla con aceite a tope y ahí va cocinando el pescado que lo ofrecen con tostones o batata y en algunos casos papas correcto no arroz blanco arroz blanco tiene razón el segundo lugar son los restaurantes medio cuando digo medio en cuanto a tamaño que ofrecen esto mismo y ofrecen otra variedad de platos hay que decir que las casetas son los lugares más económicos para comer pecado en boca chica dada la informalidad verdad y que no ofrecen ese servicio y ese ambiente cobre los restaurantes entonces los restaurantes son un poquito más costosos los que están en la playa a nivel de la playa los restaurantes están en la playa por ejemplo bocana como se llama el que yo quería ir con tu familia bueno el punto es que hay unos cuantos que están a nivel de la playa y son un poquito más caros y al que vamos nosotros son como cuatro restaurantes que están encima como de muelles y esto es un poquito más caro vamos a llevarla ahí porque ella misma nos pidió que quería ir a unos restaurantes y vamos a aprovechar para llevarla hoy mismo o sea yo le dije trae tu traje de baño a mano o puerto para irnos directamente a la playa entonces nada aprovechar para mostrarles cómo son esos restaurantes a pesar de que está muy lluvioso así está el día bien nublado entre lluvia y el polvo de sara pero nada vamos a ver cómo hacemos de tribo a corazón y disfrutamos el día ya casi estamos llegando al peaje este es el peaje para llegar al aeropuerto y coger la zona este del país para ir a boca chica tiene un costo de 60 pesos solamente se paga una vez para salir de la ciudad Ramiro pero ahí hay menos carro y si yo quiero arte Ramiro tú puedes coger otro pared por favor gracias porque no hay que coger el último no hay que coger el malario no es obligado si hay por Ramiro llegamos mañana ya no se han visto tiene que estar aterrizando ella aterriza a las 2.36 hola qué tal yo le pido disculpas que no pude bajar el vidrio hay idea de decirle que tiene guagua nueva y le puso vidrio curro y no puede bajarlo ya eso es lo que quería decir justamente desde que sales del peaje a la derecha está el aeropuerto de esta zona a mí me gustan estas esculturas que se yo con la bandera de diferentes países monumentos me gusta como se ve aquí colombia y así si quieren ver cómo es la ruta completa desde Santo Domingo hasta el aeropuerto hagan clic aquí arriba que les va a salir el vídeo de la ruta que grabamos para recoger a los pasajeros en el aeropuerto hay que tomar la salida de la izquierda porque a la derecha es cuando uno se va para registrarse entonces a la izquierda es que tomamos la ruta para los parqueos aquí a la izquierda aquí está el car rental aquí se pueden dejarlos aquí porque ese es para larga duración este es para corte entonces por arriba por allá es que se va para uno irse de aquí entonces aquí se paga a la salida vamos a ver cuánto que lo dice 150 pesos la creta yo voy a poner eso íntegro la creta yo no tengo nada pero no es ahora que tú lo pagas ya ahorita ahora tú lo vas a coger chucoso dios yo no me había dado cuenta de lo importante que era que los vidrios bajaran en un vehículo hasta hoy que lo hemos necesitado como tres veces bueno señores ya llegamos aquí al aeropuerto estamos caminando hacia el área donde salen los pasajeros si usted viene a que se vea a alguien puede entrar allí a esperar si usted llegó y no ha llegado a Bucado también es muy chulo ¿si es que se paga el estacionamiento? Lo han cambiado Porque había un bar ahí dentro, ¿te acuerdas? Sí, creo que lo movieron por fuera Tenemos que ver si ya llegó Mucha gente viene hoy Bienvenida a Valentina ¿Qué? Lo globo de bienvenida ¿Por qué no trajimos globo, Ramírez Barrera? No sé Somos especiales No paraste en el baño, aquí están los cajeros En la salida del baño Hace falta el dedo Por eso le voy a dar Este es el área donde la gente hace check-in para irse Muy concurrida Mucha gente yendo su de vacaciones Este es el nuevo logo del aeropuerto Está muy bonito Con nuestra imagen colonial Está muy bien por ahí collado Bienvenidos a Santa Longoria ¿Quién viene a recibir? 200 años Guau, qué lindo Flores y juguetes para los niños Tienen mucho, pero no venían aquí ¿Qué tiempo van a durar aquí? Ay, qué estilo Espero que disfruten mucho Gracias Emelie ¿Qué? ¿Qué? Así que llamaste mucho la atención ¿Qué pasa? Pero es que no me dejan ver el hotel de adelante No me vayan a llamar a la clave de un hotel de adelante ¿Por qué? Porque es por ello que yo no puedo ver ¿Cómo que tú no ves? Así, mira, así que no veo Si te pagaste un poquito Parece que se juntaron muchísimos vuelos Porque mirarte es un camino de Europa Nosotros de todos los niños Por ahí veo una puerta de Puerto Rico Y el sentido está que Parece que hay un taponazo Les haya de nuevo Hállame Hállame Hállame, déjame Deja conmigo Tranquilo No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Señora, la prima mía tiene media Es que media hora Una hora que llegó Y aún no sale Esto está súper emocionado Parece que nos van a estar en varios vuelos De Europa Puerto Rico Y Y en Estados Unidos Y yo ustedes saben Y ella tiene como una hora ahí adentro Amir y yo nos estamos aquí en este bar El bar Para esperar a ir a una cervecita porque ya está bueno Así es que se reciben Pero qué Y que mucho gratis Y un abrazo ¿Tú quieres ver? 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 Mira que uno no sabe si ya viene con los caballos rizos Si con 30 Si con los caballos rubios Vamos arriba ¿Cómo hemos subido en este elevado? Este es nuevo Este de nuevo Pero yo no me voy a subir en este elevado Por aquí a la derecha Hay que se va al muelle ¿Qué fuimos? ¿Te acuerdas? Y aquí Y por ahí también se van a las casetas De los pescados Entonces vamos a seguir derecho Para dar la vuelta Y no meternos por Boca Chica Sino como rodearlo Entonces Aquí Es que se entraba a Boca Chica Esta es la entrada regular de Boca Chica Pero la vamos a seguir derecho Para evitar los tapones ¿Por el elevado? Sí, subo por el elevado Y te vas a salir más adelante A la derecha A la derecha aquí Emily Esto es carretera media ¿Es por aquí, Amiro? ¿Por aquí? Sí ¿Carretera media? Neptunos ¿Ves? ¿Ves? Pero no vamos por Neptunos A 5 metros ¿Te acuerdas ya? No, yo no me acuerdo Yo no sé No te acuerdas todavía Por aquí ¿Por qué se llevó a Boca Chica? ¿Y no metemos para allá? Mira, carretera exacto Carretera media para la izquierda Pero vamos para Boca Chica A la derecha ¿Vas para allá? Exacto Entonces en esta misma calle Es que están todos los restaurantes ¡Cáreo! ¡Suscríbete! ¡Jagoda! No, 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 no. Los precios de aquí, según tengo entendido, son mejores que los demás, como económicos. O sea, de lo que están aquí, en esta zona, es como más económico. Hay mucha gente hoy para este juego. Vamos a jugar para el juego. Yo voy a querer... Eso es lo que te importa a ti, ¿verdad? ¿Qué fue? Preguntando lo que sí que vamos a beber. ¿Corona o modelo? ¿Corona? ¿Corona? ¿Tres coronas por favor? Sí. Allá. No. 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 ¡Gracias! ¡Aaaah! ¡Lua! Finales en su plan Claro, lo poco que solo le toca a ti y aquí uy que rico es todo 6 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ustedes saben Aquí en Boca Chica El que no comía ni que no vino Boca Chica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!